Adelante audaces juventudes Con orgullo, eficiencia y convicción Hoy decimos a Cúcuta presente Con orgullo, eficiencia y convicción Nuestro lema, la justicia Junto a la responsabilidad de amor Estudiando saldremos adelante Forjaremos un futuro mejor Hoy formamos hombres nuevos A la luz de la ciencia y la verdad Con esmero, constancia y disciplina Construimos una nueva sociedad Nuestra raza laboriosa Promotora del saber con libertad Con su ejemplo nos legaron los mayores Nuestro suelo, la cultura y la hermandad Adelante audaces juventudes Y niñez de la institución colmón Nuestra patria, nuestra gente Un tesoro que heredamos con honor Hoy decimos a Cúcuta presente Con orgullo, eficiencia y convicción Hoy decimos a Cúcuta presente Con orgullo, eficiencia y convicción El colegio, templo sacro Un santuario de costumbres y virtud Aquí nace, se fermenta y se cultiva Lo mejor de nuestra juventud El futuro de esta tierra En función de su riqueza y población Noble cuna de hombres grandes Que le sirven a nuestra nación Sean tus sueños, nobles armas Contra la ignorancia y la desigualdad Sean los libros los que les... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!